Copi Ceuta Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro ¿Qué tal señoras y señores queridos oyentes? Cuatro minutos que pasan de las 12 de la mañana en esta jornada de viernes 20 de octubre Diciendo adiós ya a la semana Pero tenemos que vivir las ediciones de hoy de la voz del faro en este tramo horario Hasta la 1 y 20 Y luego para cerrar ya la mañana de cope con servidora Montserrat Taboada Y el compañero Juanjo Oliva que ya le tenemos en nuestros estudios centrales Juanjo buenos días Muy buenos días Monse y también a todos los oyentes Efectivamente Bueno pues temas estrella de los últimos días Y algunos ya mucho más atrás en el tiempo Pero vamos a empezar por toda la situación en el Tarajal Empezando por esa reunión que ha mantenido el delegado del gobierno Con la ciudad, los empresarios y los sindicatos Se han adoptado acuerdos para mejorar todo el entorno ¿Qué nos cuentas en este sentido? Pues efectivamente era una reunión que ha sido largamente esperada Sobre todo por los agentes sociales Porque normalmente siempre Policía Nacional, Guardia Civil, Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma Siempre se coordinan, mantienen reuniones de coordinación, mantienen juntas de seguridad Entonces digamos que su maquinaria está más engrasada En cambio, yo incluso ayer hablaba con Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT-CEUTE Me decía, incluso la calificaba de histórica Hace un mes aproximadamente los empresarios y los sindicatos Presentaron una batería de propuestas para mejorar Ya no solamente la situación y la fluidez de la frontera Sino también lo que es todo el entorno fronterizo Y también las posibilidades que existen en Ceuta de comercio transfronterizo Efectivamente, ayer fue la reunión, Delegación del Gobierno Que auspició un poco todo este encuentro Y se hablaron en concreto a la salida de esa reunión Se hablaron de cinco o seis acuerdos Varia un poco en función de a quién le preguntes Pero fueron consensuadas Más que acuerdos, son principios de acuerdos Es decir, todo esto hay que ponerlo en marcha Luego en marcha y para llevarlo a la práctica, ¿no? Hay algunas medidas que ya la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani Ya hizo públicas esta semana Y Juan Carlos Pérez, o sea, el secretario general de UGT-CEUTE Ya me dijo que incluso el presidente se atrevió a poner incluso plazo Y dijo que en un mes estarían en marcha Yo creo que estas medidas se refieren sobre todo al tema de la ordenanza del IPSI Entiendo que es por eso Porque, claro, se va a llevar a consejo de gobierno No, se va a llevar a pleno En el próximo pleno Así que entiendo que es en cuanto a esa medida Que ahora vamos a desgranar Te comento, bueno, te comento a ti, a todos los oyentes Y a todos los espectadores que nos siguen a través del faro de Ceuta.es Te paso a comentarte cuáles son esas medidas Y añadiré mi comentario La primera y la que más destacaron Fue alfombra roja en la frontera Con eso significa que, bueno, pues se va Sobre todo los fines de semana Que es cuando se dan el mayor volumen de compras Por parte del mayor volumen de personas que visitan Ceuta Por el tema de las compras y tal Pues habilitar un mayor número de carriles Para dotar de esa fluidez perdida a la frontera A ese respecto A mí me gustaría comentar Que, bueno, los fines de semana Efectivamente es cuando se dan más compras Pero los sindicatos ya en su momento Cuando estas medidas se presentaron también Aunque ahora se han hecho en un documento Hace un mes aproximadamente Por parte de los sindicatos Y de las asociaciones por la patronal Hace algún tiempo ya se planteó Y los sindicatos policiales En concreto, creo recordar que fue la CEP Dijeron que para poder poner operativos Pues cinco carriles de la frontera Era necesario, más personal para cubrirlos Es decir, que bueno, que sí Que la voluntad es positiva Pero bien es cierto que hace falta también Mayor número de efectivos Que fue una de las carencias Que en esta reunión Y posterior comunicado de prensa De la delegación del Gobierno Pues se reconocía El hecho de que las infraestructuras son insuficientes El número de efectivos también Y que faltan medios Eso en cuanto al tema de la Fombra Roja Bastante lo hable Pero bueno, habrá que ir viendo cómo se perfila En cuanto a un nuevo paso para vehículos Esa es otra de las demandas que durante mucho tiempo También han enarbolado en caballa El hecho de que se reabriese Benzú Para descongestionar el paso de la frontera del Tarajal Pero finalmente Eso siempre, incluso desde el anterior delegado del Gobierno Siempre se ha negado por el hecho de que al parecer en el marco de las relaciones bilaterales Marruecos, España Pues no tiene cabida Entonces, bueno, pues Debe ser, está en estudio Es decir, no es que se vaya a abrir de aquí a mañana O de aquí a un año Es algo que está en estudio Se está estudiando su viabilidad Y como comentó Juan Carlos Pérez De UGT ayer por la tarde Se está estudiando su viabilidad Y no sería Benzú ni sería el Tarajal Sería un tercer paso Y en principio exclusivamente O sea, solo para vehículos Que también, oye, pues ayudaría A que, bueno, pues no Ese embudo que se forma en la frontera del Tarajal Pues al menos suavizarlo Y que el tránsito sea más ágil Pero qué complicado, ¿no? Ni Benzú ni Tarajal Sí, debería ser otro Siempre se habló de la zona de la ITV Ah, es verdad De la zona de la ITV como una posible ubicación de este paso Pero bueno, habrá que ver Habrá que ver que primero sí es viable Porque, claro, no podemos olvidar Como siempre nos recuerda el Gobierno de la ciudad No podemos olvidar que esto es cuestión de dos países soberanos Y que tienen que llegar a un acuerdo Entonces esto llevaría una serie de negociaciones Al más alto nivel Que, bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre Sí, que sobre el papel siempre Todas las cuestiones quedan muy bonitas Pero luego, efectivamente Hay que poder llevarlas a la práctica, ¿no? La tercera, el tercer punto El tercer, digámoslo así Principio de acuerdo Es adecentar los alrededores del Tarajal 2 Sobre todo para la comodidad De una actividad que ya de por sí es bastante penosa Como es cargar bultos Pero bueno, para la comodidad de los porteadores Ya en alguna ocasión Se han introducido algunas de esas mejoras Como puede ser un toldo Para protegerles del sol Ya no solamente en verano Porque aquí en Ceuta Con el buen clima que tenemos Hay otros días Con este clima mediterráneo Vamos, fíjate el día que tenemos hoy Sí, sí, muchas veces se hace insoportable Incluso ahora en octubre, vaya Bueno, la cuestión También yo supongo que Otro de los planes Aunque no lo se mencionó ayer Supongo que será el tema De dotar de aseos Y dotar de algún servicio más A los porteadores Para que, ya digo Una actividad que en mi opinión Ya de por sí Pues no es lo más agradable Ni seguro que a ninguno de ellos Le gustaría dedicarse a otra cosa Y a nadie le gusta dedicarse A cargar peso Sobre todo por la salud Y además viendo los accidentes Que se producen Seguro que Que bueno Que serán todo medidas Tendentes pues Sobre todo Ya te digo Aseos Y zonas de descanso Entiendo La apertura de un carril ciudadano Esa sería otra De las propuestas Que ya se puso en marcha Por el tema De todo el colapso Que producen Los coches pateras En la carretera nacional Y bueno Barriadas En carretera nacional Ya se queda pequeña Porque en realidad Provoca atascos En la carretera nacional Las provoca también En la carretera del hospital En las barriadas colindantes O sea que Que no es algo Solamente No es algo exclusivo De la carretera nacional Sino que Afecta a toda esa red diaria Pues ese asunto También Parece que como que Se va a intensificar Es decir Se va a garantizar Que ese carril ciudadano Ciudadanos entiende Que bueno Para uso Tanto de vecinos Como de transportes públicos Y también pues De los turistas Que quieran ir a Marruecos Pues que realmente Se garantice Que realmente Se respete Porque muchas veces Los propios porteadores Que cargan mercancía En vehículos Pues son los que Ocupan Ese espacio Y luego pues claro Se montan Esos Atascos Que de hecho Quienes lo están siguiendo Por la página web O bien por Facebook Pueden estar viéndolo Ahora mismo En su pantalla Y es que Se provocan Auténticos colapsos Que muchas veces Incluso requieren De la intervención De los agentes de seguridad En concreto Hemos visto De la Guardia Civil Otro asunto Bueno pues Que incluso Según nos comentaba UGT A la salida de la reunión Ellos consideran Incluso que sería Uno de los más importantes En concreto Se trata de La medida Contra el fraude La medida Contra el fraude Que ya esta semana Recordamos A los espectadores Y a los oyentes Esta semana Ya planteó La consejera De Hacienda Kisi Chandiramani Que también estuvo Ayer presente En la reunión Para buscar una salida Al Tarajal En concreto Sería una reforma De la ley del Ipsi Que en concreto Sería nuestro diputado El diputado por Ceuta Juan Bravo Quien se encargaría Pues de llevar este asunto A las Cortes Generales Para que se someta A debate Y también En el próximo pleno Como ya he comentado Con anterioridad Esta otra reforma Otra modificación De la ordenanza del Ipsi Que posiblemente Eso sea a lo que Se refería Juan Carlos Pérez Cuando dijo Que hay medidas Que se podrán poner En marcha En cuestión de un mes Otros asuntos También en este mismo sentido En este sentido De la lucha Contra el fraude Y cazar a la mercancía Que presuntamente Defrauda A las arcas municipales Y tanto Afecta A los negocios De los comerciantes De los polígonos Del Tarajal Legalmente establecidos Pues sería Esa Asume El control Ya hace algún tiempo La ciudad autónoma En concreto Servicios tributarios Pues ha asumido El control De la báscula Del puerto Además Está previsto Hacerse confirmaciones Con entidades bancarias Para ver Cuál es ese fraude Que se produce Y también Dentro de la oferta Pública de empleo De la ciudad autónoma Pues uno de esos cuerpos Que se pretenden Esas categorías profesionales Que se pretenden Reforzar Sería precisamente Por la de los inspectores Tributarios Que son al fin y al cabo Quien se van a encargar De hacer este trabajo Claro Y habría que cambiar algo No sé qué Pero el fraude Sobre todo Es por la cantidad Que son muchas toneladas Y sin embargo No pagan por el peso Tengo entendido Sí, exacto O sea No declaran El valor Que realmente Tiene esa mercancía Entonces La reforma Esta modificación Iría en ese sentido Y el último punto O penúltimo Porque claro Ya hemos dicho Que son cinco o seis El penúltimo punto Le voy a poner yo Ese nombre El titulito De penúltimo Sería El tasazo Yo estaba esperando Digo A ver cuándo llega Sí, sí El tasazo Que bueno Que tanta polémica Levantó Pues se elimina Es decir Como ya adelantaron Precisamente aquí en COPE Y también En las distintas reuniones Y comparecencias públicas Que tuvieron Ante los periodistas Al final Se paraliza Se da marcha atrás Y no se va a aplicar El tasazo Ese tasazo Que se traducía En que los empresarios Que estuviesen afincados En determinadas zonas Que son colindantes Con el entorno fronterizo Y sobre todo Los principales afectados Eran los comerciantes Del Tarajal Pues no se tengan que pagar Eran 48 euros Por metro cuadrado Si no me falla la memoria Entonces ese tasazo Finalmente Pues se paraliza ¿Qué ocurre? Que ese tasazo Fue el que precisamente Hizo que los comerciantes Del Tarajal Desde el pasado Si no recuerdo mal Fue el pasado 25 de septiembre Pues hayan mantenido cerradas Las puertas De los polígonos Y eso ha provocado Que el Tarajal 2 No funcione ¿Por qué no funciona? Porque los porteadores No pueden entrar A naves consignas A cargar los bultos No pueden salir Y por tanto No tienen acceso Al Tarajal 2 En este punto Me quiero parar Porque Según nos han comentado De hecho Me han pasado la información Un poco por WhatsApp Por mensajería instantánea Esta mañana A las 12 Ha habido una concentración De los comerciantes Del Tarajal A las puertas del polígono Posiblemente Ya incluso Este por ahí La información Por redes sociales Y bueno Voy a intentar Pues leer Más o menos Cuál es el mensaje El mensaje claro Que quieren enviar Los comerciantes Con esa concentración A pesar de que Se haya No derogado el tasazo Porque nunca se ha aplicado O sea Que se haya Desestimado Que entre en marcha Esa medida Ellos se han concentrado hoy Porque no están satisfechos Con todo lo que ha ocurrido En concreto Ellos lo que dicen Es que Bueno Ellos lo que van a reivindicar Se reivindican una vez más Manteniendo Las puertas Del polígono Cerradas Al porteo De mercancías Que mercancía Que es ajena A los polígonos Dicen No queremos Que nuestro polígono Sea utilizado Por el gobierno Todo esto son Bueno Palabras Actuales Yo estoy intentando Hacer también Para darle un poco De tono informativo Nuestro polígono Que no quieren Que su polígono Sea utilizado Por el gobierno Para el pase De porteadores Que llevan mercancías De comerciantes De Marruecos Entonces Claro Mi pregunta ha sido Entonces El lunes Yo interpreto por esto Que el lunes Los polígonos Van a seguir Cerrados O sea Que de nuevo Esa medida Que además ha provocado Sobre todo Avalanchas En el lado marroquí Ha provocado Algunos colapsos O sea Va a seguir En vigor Se va a seguir Impidiendo Que entren A los polígonos A los porteadores Y bueno Lo que me responden Es que ellos Quieren que el porteo De mercancías En el polígono Sea de ellos mismos Es decir De los comerciantes Que se declaran Legalmente establecidos Que no sea Que no sea Un tránsito De mercancías De los porteadores Con mercancía Ajena A los comerciantes De los polígonos Entonces Claro Pues bueno Yo entiendo Como tú Que van a mantener Esa postura Porque de hecho Les ha salido bien La jugada Se han mantenido Y en contra De esa tasa Extraordinaria Y bueno Pues no se va a aplicar También hay que recordarlo Que tanto el presidente De la ciudad Vivas En el pleno Lo dijo Que si había voces Contrarias Que no pasaría nada Y que no se aplicaría Y la consejera Aquí sí También lo ha mantenido Y en estos micrófonos También lo ha comentado Que no había No tenían complejo ninguno Si tenían que No aplicarla Por como tú bien Ha dicho No retirarla Puesto que nunca Se había aplicado Pero yo lo entiendo así No sé cómo lo ves tú Le han salido bien Y habrán dicho Esto va en marcha Esto ya están empezando A tomarnos en serio Vamos a seguir Por esta línea Porque a toda esta zona Hay que darle una solución Yo he de recordar Que antes del tema Del tasazo Ellos ya colgaron Una serie de pancartas En las puertas De los polígonos Y ya hicieron Y ya hicieron Algunas movilizaciones Algunos cierres puntuales Hace ya algún tiempo Antes del tasazo Antes de septiembre Es decir Que ellos siempre Le han demandado A las autoridades Esa erradicación De las consignas Que ellos califican Irregular Entonces Digamos como que Que sí Que es verdad Que puede ser Que estén aprovechando El tirón Para Oye Para reivindicar algo más Pero sí es cierto Que una de las reivindicaciones Históricas De los últimos años Ha sido Eliminar Esas consignas Que ellos consideran Irregulares Sí Históricas Como son también Las medidas Porque Cuántos informes Cuántos estudios Cuántos han presentado Bueno pues eso Ideas diferentes Y cuántas veces Hemos dicho Por lo menos Yo lo recuerdo De decir Señores aquí Hay que sentarse todos Entonces en esta reunión A cuatro bandas Que han calificado Incluso de histórica Como tú comentabas Es que era lo que tenía que ser Desde siempre Y atajar esto Y todos los que tienen Algo que decir Que estén Porque es que si no Es perder el tiempo Por eso yo creo Que ha llegado ese momento Que son cuestiones Que se vienen arrastrando De mucho tiempo atrás Pero creo que Ha sido el momento Adecuado Todo esto Que bienvenido sea Juanjo Para que realmente Se solucione Todo allí Porque vamos a salir Ganando todos Sí Yo entiendo que sí De todos modos Ellos a mí me puntualizan En concreto Quien me puntualiza Es Vilaldadí Que es el presidente De la segunda Fase Me dicen que ellos No han cerrado Las puertas del polígono O sea Ellos han cerrado Mejor dicho Rectifico Comienzo desde cero Que ellos Han cerrado Las puertas del polígono No han cerrado El paso del Tarajal 2 Es decir Que bueno Otra opción que hay Es que España Entre esa cooperación Entre España y Marruecos Que dejen entrar Los porteadores Y que los porteadores Pasen mercancía A pasaje Claro Si pasan mercancía Y no pueden entrar Los polígonos Que ellos también Me precisan Que los polígonos Son una propiedad privada No pueden cargar En las consignas Entonces no pueden sacar Esa mercancía Que muchas veces Oye Pues se llevan Los porteadores Pues cantidades Bastante suculentas Para cualquiera Y entonces Ellos sobre todo Lo que me matizan Eso Ellos no han cerrado El Tarajal 2 Ellos han cerrado Sus polígonos Lo de propiedad privada También es curioso ¿No? Porque cuántas veces Se juega con eso En el tema De la vigilancia Y la seguridad Bueno en fin Ya veremos Qué pasa con todo esto Ahí están esos puntos Los más importantes Y destacados Hay una coletilla Sí Ahí que a mí me gustaría También hacer hincapié Pues venga precisa Sí Es sobre el tema De la demolición De naves Es otra de las propuestas Que aparece hoy Publicada En el faro de Ceuta En concreto Se habla de De la demolición De unas naves En concreto De la fase 1 Que son las que están Más próximas A la frontera De Al Tarajal Claro En el futuro Una reforma integral De todo El paso fronterizo Exigiría ampliarlo ¿Y cómo se va a ampliar? ¿Por el mar? ¿Por la playa? No, yo entiendo Vamos, creo yo que Vamos, yo no soy Ni ingeniero Ni nada de eso Pero yo entiendo Sí, por pura lógica Claro, yo entiendo Que más bien Tendrían que O sea Expandirse En el terreno Hacia el interior Hacia los polígonos Tampoco hay que olvidar Que bueno Que está pendiente Este inicio De toda la obra De ampliación De ampliación de la carretera N352 De la general Entonces, en este destacado Que viene en el faro de Ceuta Se menciona eso En las puertas de las naves En las puertas de las naves Un cartel Asumiendo mayor afluencia De vehículos De personas Mayor trasiego De todo tipo Si estuviésemos dentro De algún tipo De unión aduanera Pues también Habría que replantearse Otros aspectos Pero la teoría Es que tarde o temprano Los polígonos Se desplazarán De aquella zona Entonces, yo no sé Si este detalle De la demolición de naves Viene a ser un poco El prólogo De todo eso Eso te iba a decir Pues sí No sé si viene a ser Un poco Además, esa zona De la fase 1 Bueno, pues Digamos que solamente Están operativas Pues no sé Si son tres naves No te sabría decir Exactamente Pero bueno Son tres naves De un comerciante Y bueno A lo mejor Esas naves Pues se cierran Como han hecho Las demás Se van a la zona De Alborán A la zona De Chimenea Y realmente Se puede hacer Realidad Ese proyecto O ese pensamiento Esa idea Que hay de ampliar La frontera Pues por esa zona Bueno, pues lo dicho Veremos cómo se van sucediendo Todos los acontecimientos ¿No? Y de acontecimiento Estrella El de ayer Ya lo comentábamos También El desalojo En Huerta Tellez Una operación Que se desarrolló Con 120 agentes Avalada por el juzgado Número tres Bueno Incluso asistencia psicológica Se pidió Al colegio psicólogo Desde gobernación En ese Convenio Que tienen firmado Bueno Pues para atender A mujeres Sobre todo Con ataques de ansiedad Y demás Amenazaban Con estar En las puertas Del ayuntamiento Ayer lo estuvieron Y hoy también Porque lo he comprobado Yo al venir para acá Allí están Mujeres Niños Y bueno Pues algunos Caballeros también ¿No? Una jornada Desde luego Intensa La de ayer Todo lo que se vivió Yo creo que es innecesario Explicarle a los oyentes Y a los espectadores Yo creo que es innecesario Explicarle Qué fue lo que pasó ayer Porque está en todas Las tertulias Lo está hablando todo el mundo En las redes Todo el mundo grabado En todo sitio Desalojo de Huerta Tellez Con una orden judicial Una orden judicial Pues para Digámoslo así Devolver esa propiedad Aunque bueno Está por medio Los créditos Lo tiene la Sareb Y los compradores De esas casas Nunca llegaron A entrar allí a vivir Pero bueno Para entendernos De nosotros Esa devolución De la propiedad A vial inmobiliaria Y a los compradores De esas casas Una intervención De la policía Numerosísima 120 agentes Con el respaldo De la policía local Labores de identificar Desalojar Precintar Y recuperar La promoción completa La promoción de Huerta Tellez Eso no hace falta Que yo creo que Entremos en mucho más detalle Lo que sí que Bueno El compañero Luis Aznar Que ha estado En el Consejo de Gobierno Que hoy se ha adelantado Un poco Se ha adelantado Sí, una hora creo Se ha adelantado A las once ha sido Exacto Ha comparecido El portavoz del Gobierno Jacob Achuel Y bueno Aunque ya posiblemente También esa información Esté circulando Por redes sociales Incluso en nuestra página web En elfarodeceuta.es A mí sí me gustaría Pues comentar Algunas de esas pinceladas Que me ha podido dar Luis Aznar Que hoy no se encuentra Con nosotros Voy a aprovechar Para decirlo Porque no Y además Oye pues Pues es un orgullo Para la casa Información inmediata Claro Sí que Carmen Echarrí Que ha sido galardonada Con el premio Teobaldo Anda Sí A la periodista Navarra Es al periodista Navarro Pero bueno La periodista Navarra 2017 Hay que recordar Que Carmen es de Pamplona Bueno Por su intensa labor De servicio a la sociedad Y su reportaje Dando la cara En valientes editoriales Dice Dice la resolución Del premio Y entonces Luis Aznar Está hoy En otros menesteres Entonces por eso No ha tocado aquí A los dos quedarnos en solitario Uno de esos menesteres Precisamente de Luis Aznar Ha sido pues Ir al consejo de gobierno Donde Jacob Achuel Ha dicho que Bueno Ha asegurado que Que bueno Que asuntos sociales Garantiza que Ninguna familia Están desamparos Es decir Que ninguna de las familias Que ocuparon las 206 viviendas De Loma Colmenar No tiene casa Porque claro Con anterioridad A ocupar Huerta Tellez En algún sitio vivían Es decir Que un poco el argumento Va en esa línea Que ya tenían Tenían una vivienda Antes de la ocupación Ya, ya, ya ¿Qué es lo que ocurre? Uno de los asuntos Que siempre se habló Fue de Se han filiado a los ocupas No se les ha filiado Se sabe quiénes son Se les ha fichado Están identificados Tal Bueno pues Al parecer Todo eso Según ha trasladado Jacob Achuelo Y en el consejo Después En la rueda de prensa Después del consejo de gobierno Pues todo eso Está en manos De los secretarios judiciales Y Aunque bueno Todo forma parte De ese proceso Y hay que recordar Que la ciudad autónoma No se ha personado En el mismo La ciudad autónoma Pues Digámoslo No son palabras textuales Porque ya te digo Esto ha sido un poco Así A prisa y corriendo Antes de subir La ciudad autónoma La ciudad autónoma Pues va a hacer Todo lo posible Pues para tomar Las medidas Que ya vaticinó Que iba a hacer De retirada De prestaciones En el caso De que así fuese Pues a los ocupas Es decir Que va a hacer Todo lo que esté En su mano Pues para Que realmente No es que se tome La justicia Por su mano Pero bueno Que también reciban Algún tipo De tirón de oreja O de sanción Por el hecho De haber cometido Una ilegalidad Como es una ocupación Eso sí Ha puntualizado Que irán Viendo caso por caso A todos Cada uno De los casos De las familias Es decir Que tampoco Se puede criminalizar A todas las personas Que entraron allí Porque a lo mejor Si es cierto Que algunos Recibían prestaciones Y tienen otra vivienda Pero es posible Que haya otras personas Que lo han hecho Movidos por la necesidad Siempre esta es la complejidad De estos asuntos De la ocupación Esa persona Que realmente Les hace falta O bien son gente Que sí aprovechan Que aprovechan la coyuntura Exacto Entonces A título anecdótico Al parecer Según me comentaba Luis Aznar También se ha comentado A modo Ya te digo A título anecdótico Aunque también me parece Que es un dato Que hay que tener en cuenta Que había hasta gente De Castillejos Es decir O sea De Castillejos Me refiero de Marruecos Es decir Que no solamente Que no solamente Eran españoles Son personas Que están Aquí inscritos En las listas De demandantes De vivienda En Envicesa No, no, no Aquí ha venido Incluso gente Del extranjero A entrar allí En las casas De Huerta Tellos Algo que me parece Bastante curioso Acuérdate que al principio También se Bueno y en las páginas Del Faro Ha salido también Que había habido Pues esa venta Entre comillas De las viviendas En ese sentido En ese sentido También lo ha comentado El portavoz del gobierno Que bueno Se han pagado Desde 3.000 Claro Todo esto siempre Forma parte también De la rumorología Y bueno Que no digo Que sea incierto Que yo vamos Pasa que claro Siempre uno le dice a otro Tal Por lo visto Según ha comentado Se han llegado a pagar De 3.000 euros A 24.000 A 24.000 Por un ático Sí, sí Por un ático Me acuerdo perfectamente Que no sé Yo en realidad No sé a quién le compensa Desembolsar esa cantidad Por ocupar una casa Ya claro Pero es lo que tú has comentado Ahora mismo Con cosas curiosas Que se dan Porque según Dentro de la rumorología Entonces El que compraba Supuestamente El ático Por 24.000 euros Era de Marruecos O sea Que el hombre viene aquí No sé cómo Se enteran O unos a otros Y va Y el que estaba allí Guardando El piso Porque además Se avisaban unos a otros Y tenían a gente Que le estaban pagando Dentro del piso Para guardar Que nadie entrase Y tenían 3 y 4 Y esos 3 y 4 Los ponían a la venta O sea Curiosísimo Sí, no La verdad es que Yo creo que esos detalles Al fin y al cabo Después de Toda la intervención Que por ejemplo El consejero de Fomento La calificó Voy a intentar recordar Las palabras exactas De contundente Y de Bueno De acertada De precisa Tal Si es cierto Que bueno Que estos son los detalles Que se nos quedan Al común De los mortales Digamos Si a los oyentes O espectadores Son el pagar 24.000 euros Por un ático O el hecho de Bueno Que venga gente Esta de Castillejo O sea Que yo no sé Hasta qué punto No sé Ese grupo de Whatsapp Del que se habló Que fue donde se gestó Toda la ocupación Yo no sé Hasta dónde llegó No sé El número de usuarios Que tendría eso Desde luego Bueno pues Vamos a ir cerrando ya Porque Tenemos también Las palabras del obispo Y las vamos a ofrecer Antes de la segunda edición De la voz del faro Porque Bueno pues Son unos 6 minutos Y es importante El destacarlo Y sobre todo Por dejar tiempo A ese debate Que va a venir después En la segunda hora Va a continuar El compañero Juanjo Oliva Tendremos aquí En nuestros estudios A Jacoba Chuel Por parte del Partido Popular Y a Mohamed Faita Por parte de Podemos Bueno sabemos Que Jacob Tiene su cargo Y demás Como consejero Pero en este caso Viene en representación De Partido Popular Y igual que Por parte de Podemos Viene Mohamed Faita Intentaremos profundizar un poco Porque la noticia Es conocida por todos Pero profundizar un poco También esos datos Que se han comentado En el Consejo de Gobierno Pues bueno Darle A ver Intentar Rascar algo más Ahí Algo más de información Igual que se hizo ayer Bueno pues hoy se continúa Con este asunto De Huerta Tellez Que sin duda Es importantísimo Muy muy interesante Bueno pues para terminar Luz y oscuridad Como digo siempre ¿Lo tienes claro? La luz Porque si no te despido La luz sí La luz sí la tengo clara Y es que no hemos hablado De este tema hoy Pero bueno Yo le voy a dar la luz A bueno A todas esas asociaciones Que impulsan iniciativas De lucha contra el cáncer Recaudan fondos Pues para investigación Y para todo lo que está relacionado Pues con los pacientes Y sus familias Ayer fue el día de lucha Contra el cáncer Y hoy precisamente ACMUMA está en las calles Pues de hecho llevo un lazo Que no sé si se podrá ver por aquí Y yo invito a todo el mundo Que oye Que se paren un momentito Que reciban información Y hagan su contribución Claro su contribución Así que la luz para No solamente para ACMUMA Sino para todas las asociaciones A mí se me había caído el lacito Al decirlo tú digo Donde tengo mi lacito Ya lo he encontrado Y bueno La oscuridad Ayer en el debate Que tuvimos también Sobre Huerta Tellez Que hablamos con Ciudadanos Y con PSOE Pues Más o menos Fue la conclusión A la que yo llegué Y es que en este asunto De Huerta Tellez No hay que buscar a culpables Así que la oscuridad No se la doy a nadie Vale Te vas a librar Vale perfecto Bueno pues descansa Unos minutos compañeros Mientras escuchamos al obispo Rafael Zornoza Y ya te vas preparando Para el debate ¿De acuerdo? Ok Gracias Mons Y lo que de tiempo también De publicidad Señoras y señores Queridos oyentes Vamos allá ¿De qué nos habla hoy El obispo Rafael Zornoza? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?